Y es la escalada que se viene dando a partir de lo que Israel está autorizado a realizar por parte de sus aliados de Occidente, especialmente de Estados Unidos. En vísperas de lo que va a pasar en las elecciones del 5 de noviembre, tenemos un Israel que tiene, digamos, libertad para poder actuar en contra de sus enemigos con la anuencia del aliado más importante y la potencia más importante del mundo. Y en este caso Irán hace referencia a que este ataque tiene que ver en represalia a lo que fue la muerte, ¿no? El ataque de Israel a parte de su cúpula gubernamental. Sí, tanto a los aliados proxys que tiene Irán, Hamas, por un lado, hace poco, y también, bueno, obviamente el líder de Hezbollah, que Nasrallah, que hace pocos días también murió en un ataque, y esta incursión violatoria del derecho internacional que está haciendo sistemáticamente Israel en territorio ahora libanés. También, bueno, de alguna manera, con lo que pasa en la Franja de Gaza, desde el 7 de octubre, desde esta terrible incursión de Hamas matando ciudadanos israelíes y secuestrando gente, que dio pie a toda esta escalada que luego hizo Israel, que también desde un punto de vista humanitario es muy difícil poder estar de acuerdo con las miles de personas que están muriendo a raíz de la persecución de Israel a los miembros de Hamas. Después, bueno, ahora hace unas pocas semanas en Cisjordania, luego al Líbano, que ahora están en el Líbano, y en el medio, bueno, lo que sabemos que pasó en abril con el ataque a un líder de la guardia iraní en el propio Teherán, en la capital de Irán, y además en Siria, ¿no? Entendiendo esto, ¿qué puede pasar a futuro? ¿Qué puede pasar en las próximas horas? Irán tiró más de 200 misiles, funcionó la cúpula de hierro, pero ¿puede haber una respuesta bélica también por parte de Israel? Va a haber una respuesta bélica por parte de los dos, si esto no es frenado por las grandes potencias. Y cuando digo grandes potencias, mientras no se involucre, no solo Estados Unidos, sino también Rusia, esto no va a parar. Bueno, Estados Unidos está involucrado, Biden dijo, ¿no? Le pidió a sus soldados que estén atentos. Sí, Estados Unidos está permitiendo que haga esto Israel. Del otro lado no hay contraparte. Del lado de, digamos, de Irán, no hay un apoyo firme todavía de sus aliados, que sabemos que son Rusia y China. Rusia está ocupada con Ucrania y China tiene miedo a involucrarse más, porque ya tiene un pie sobre lo que pasa con Rusia y Ucrania, con el apoyo que le da a Rusia, y no quiere involucrarse en otro conflicto o en tensiones que le quiten prestigio a nivel mundial, y sobre todo teniendo en cuenta la sociedad civil mundial, ¿no? Por último, Alejandro, ¿puede haber algún tipo de repercusión de este conflicto en el Medio Oriente, en la República Argentina? Digo esto porque ya se conoció el comunicado de Cancillería rechazando y pidiendo el alto del fuego. Recordemos que hace muy pocos días también el gobierno nacional había dicho que se aumentaron los controles, ¿no?, en nuestro país. ¿Puede tener alguna repercusión en la Argentina? En todo el mundo, en cualquier lugar del mundo donde haya terroristas que respondan a los intereses de Hamas, Jezbolá, los UTIES, y bueno, fundamentalmente Irán, hay peligro, ¿no? O sea, nadie está exento de poder recibir un atentado terrorista por parte de los enemigos de Israel. Y mucho menos nosotros que tenemos fronteras muy frágiles, ¿no?, y que no tenemos radares, como lo tienen los países que tienen un serio sistema de defensa. No tenemos... bueno, lo que nos pasa a los argentinos desde hace tiempo, ¿no? Nuestras fuerzas armadas son muy... han sido desfinanciadas todo el tiempo. En el norte argentino no tenemos ni siquiera base aérea. La base más cercana está en Córdoba o en Reconquista o en Paraná, ¿no? Es decir, un país como el nuestro que con la extensión deberíamos tener bases aéreas en Salto, Jujuy, mínimamente, ¿no? Pero bueno, y además, bueno, un sistema de defensa y un sistema de inteligencia que también ha sido vaciado y que se dedicó en los últimos años a espiar el sistema político argentino, los políticos en la Argentina, pero no a un sistema, digamos, de espionaje que sirva a los intereses de los argentinos. Entonces estamos en riesgo sabiendo como... Además que hemos sido, obviamente, blanco en los 90 de dos atentados. Quiero quedarme con esto que decías, Alejandro, ¿no? La atención en Medio Oriente, pero la alerta en todo el mundo. En todo el mundo. Y sobre todo, ahora también que nosotros venimos sufriendo un proceso de inflación muy fuerte, hoy aumentó el precio del crudo, ¿no? Y eso involucra a todo el mundo. El estrecho de Hormuz, por el estrecho de Hormuz, circula el 25% del petróleo mundial. Entonces, no es casual que hoy haya un aumento, haya habido un aumento del petróleo. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Y eso, lamentablemente, se va a trasladar a precios en los próximos días.